La gobernadora de Baja California Marina del Pilar Avilolmeda y la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, dieron a conocer el cambio de sede del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos, que se encuentra junto al sistema lagunar de Mexicali, afectando al medio ambiente y la salud de miles de personas. Desde el Centro de Transferencia, la mandataria estatal explicó que durante décadas se permitió que dicho espacio estuviera ubicado dentro de la zona urbana de Mexicali, por lo que en conjunto los gobiernos estatal y municipal tomaron una decisión contundente en beneficio del ecosistema de la ciudadanía y de las y los más de 400 pepenadores que elaboran en el lugar. Hoy podemos decirle a miles de familias mexicalenses que se van a reubicar el Centro de Transferencia, subrayó la titular del Poder Ejecutivo de Baja California. Marina del Pilar hizo un reconocimiento al personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, que diariamente recolectan hasta 750 toneladas de basura en las distintas comunidades de la capital del estado. Ya está el Parque de las Lagunas abierto para las familias mexicalenses. Vengan a visitarlo. Es el esfuerzo más grande de los últimos 60 años. Hace 60 años que no se construía un parque en Mexicali. Hoy se está haciendo y se va a prohibir la construcción de fraccionamientos en los polígonos cercanos a este desarrollo ambiental que precisamente tiene el gobierno del estado y gobierno de Mexicali, donde las familias vivirán momentos inolvidables con la naturaleza expresó. Agregó que los gobiernos del pasado por intereses económicos cambiaron usos de suelo destinados a la conservación del medio ambiente para generar negocios con fraccionadores, situación que se va a revertir. Por su parte, Bustamante Martínez expuso que el nuevo centro de transferencia estará alejado de la ciudad, pero aplicando tecnología para un manejo más eficiente de la basura, así como para mejorar las condiciones de trabajo de las personas que laboran en ese lugar. La titular del 24º Ayuntamiento de Mexicali reconoció el proyecto del Parque Laguna México en el sistema lagunar y resaltó que se prohibirá la emisión de usos de suelo y permisos de construcción en la zona como una medida para salvaguardar el entorno natural. Para que se dé una idea al proyecto del gobierno del estado, dense vuelta al Parque de la Laguna, así va a quedar todo el sistema lagunar. El nuevo centro de transferencia respetará todas las normas de sanidad y permitirá que el trabajo de las y los pepenadores sea totalmente digno, puntualizó la primera edil de Mexicali. Este es el centro de transferencia, aquí está la basura. Podemos decirle hoy a las miles de familias mexicalenses que se va a reubicar el nuevo centro de transferencia en un lugar, por supuesto, alejado de la ciudad, pero totalmente diferente con las nuevas tecnologías que existen en el mundo para la recolección y transferencia de basura. Así es, y con las condiciones que requieren, pues todas las personas que aquí trabajan contarán con un espacio para que puedan tomar sus alimentos, descansar de manera óptima. Se van a prohibir la construcción de fraccionamientos en toda esta zona, que será una zona de conservación en la cual vamos a proteger a nuestro sistema lagunar. La prioridad es la salud y el bienestar de las familias mexicalenses, en este caso también bajacalifornianas, trabajando en conjunto, uniendo esfuerzos con el corazón por delante. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso Lavaldez.